Soy tuyo Por siempre amor Si no estás aquí nada importa más Mi corazón no deja de latir por ti Mi todo inigualable Por siempre tuyo soy Por siempre en tu amor Mi corazón no deja de latir por ti Mi alma canta hoy Por siempre tuyo soy Al ritmo de tu amor Mi corazón Mi alma canta hoy Por siempre tuyo soy Al ritmo de tu amor Ya que mi corazón Mi corazón no deja de latir por ti Mi corazón no deja de latir por ti Mi corazón no deja de latir por ti Mi alma canta hoy, por siempre tuyo soy Al ritmo de tu amor, late mi corazón Mi alma canta hoy, por siempre tuyo soy Al ritmo de tu amor, late mi corazón Mi alma canta hoy, por siempre tuyo soy Al ritmo de tu amor, late mi corazón Mi alma canta hoy, por siempre tuyo soy Al ritmo de tu amor, late mi corazón Your love moves like a baby, your love moves like Your love moves like a baby Your love moves like a baby Your love moves like a baby My alma canta hoy, por siempre tuyo soy Mi alma canta hoy, por siempre tuyo soy Al ritmo de tu amor, late mi corazón Mi alma canta hoy, por siempre tuyo soy Mi alma canta hoy, por siempre tuyo soy Al ritmo de tu amor, late mi corazón Mi alma canta hoy, por siempre tuyo soy